por la que insista el Gobierno a extender la rebaja del IVA del 5% del gas y la electricidad durante todo el invierno y mientras no se atempere la gravedad de la crisis del Grupo Parlamentario Popular y también se vota en sus propios términos. Comienza la votación. ¿Votos emitidos? 263, sí 114, no 140, abstenciones 9, queda rechazada.